¡Hey! ¿Qué pasa Enigmas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y bueno en esta ocasión les traigo Fortnite Y bueno, para iniciar el día de hoy vamos a cumplir uno de los desafíos que a mi parecer es uno de los más complicados que hay Ya que hay que ir a una cabeza gigante hecha de piedra, la cual se encuentra muy cerca de este lugar Luego tenemos que irnos por una hamburguesa gigante y de ahí ir por un dinosaurio gigante Simplemente decir, el problema es que están bastante lejos entre sí y es en una sola partida Entonces para lograrlo tenemos que ir por un vehículo La mayoría de veces que yo he visto que hay vehículos es por esta zona Entonces vamos a ir buscando poco a poco Creo que aquí enfrente suelen haber bastantes vehículos, vamos a ir por uno Ahorita no veo ninguno ¡Ahí hay uno! ¡Ay no! ¡Hay uno amigo! ¡Ay no! ¡Ay no, 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 no! ¡Espera! 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 ¡No, no, no! ¡Hijo de! Y bueno enigmas, ya estamos aquí en la partida Y vean ahí, exactamente ahí en esa como burbuja azul Ha cambiado por completo el mapa Ahora se llama Poblado Picados Ya se suena como el anterior Pero ya es un lugar muy muy diferente Vamos a ver Posiblemente nos maten Porque está del lado de los enemigos Pero bueno, da igual Vamos a ver como está sólido una vez Y fue como que un momento muy 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 rápido Así que vamos Una cosa así No podemos destruir nada Ni tampoco se puede crear nada Así se queda todo el lugar Y la diferencia Es que aquí viajamos en el tiempo Vean Se podría decir que estamos en el viejo oeste De hecho ahorita muchas skins que están en la tienda Son del viejo oeste ¡Ay no! Hay alguien muy cerca ¡Ay! Esta cosa me estorba, me estorba, me estorba ¡Se me acabó la munición! ¡Bien! ¡Lo matamos! ¡No! Bueno, creo que no nos fue tan mal Logré matar a uno Y eso que éramos Dos contra uno Lo logramos Sí, claro, me mataron, ¿verdad? Pero por lo menos puede matar a uno Y eso es algo bueno La verdad no había visto el segundo sujetito Ya cuando Me empezaron a matar a él Fue cuando lo vi Vamos a agarrar este Vamos a ver que encontramos por acá Por lo menos nos dejaron muy cerca de Más bien nos dejaron en el área Segura Vamos a ver que hay por acá Ah, escopeta táctica Bueno, pues vamos a utilizar la escopeta táctica Vamos a ver Ah no, por aquí no hay No hay nada Vamos a abrir aquí Algo interesante Algo interesante No, así nos quedamos Bueno Ya vieron que Pues es el viejo este La verdad Se ve muy muy increíble Lástima Que no nos pudimos quedar Durante más tiempo Ya que pues nos mataron Pero bueno, no importa Vamos a seguir buscando Algo de armas Y bueno Y bueno Enigmas Yo creo que voy a agarrar mejor Esa escopeta Solo acomodarme más Con Con estas Vamos a ver si encontramos algo por acá Y les digo Hay varias skins ya nuevas Que están ahorita En la tienda Que la verdad Están bastante Bastante geniales Las dos Pues son Las dos, eh Todas son de Del viejo este A quien le guste Pues de verdad Debería de comprárselas Están muy muy bien A ver si está terminado La partida Las vemos Si no se me olvida Las Entramos a la tienda Ay no me equivoqué Y ahí las vemos Vamos a agarrar este Y lo peor es que no tengo mucho Mucho material No yo creo que si me quedo Con esta escopeta Yo creo que así me quedo Ay es que es dorada No no importa Me voy así Creo que me acomodo Un poquito más con esta Vamos a Ir por un poquito De madera Que de verdad Nos hace falta Y mucho Vean Solo tenemos 40 Vamos a ver Algo bueno Es que estamos Muy muy cerca De la zona Ay no Demasiado cerca Creo Ay esas cosas Que con mucho cuidado Y bueno Después de que casi Me mató la tormenta Ya estamos En un lugar Un poco más Más a salvo Ay boom Un robot Ah quítate Me quedé atorado Con ese sujeto Ah yo necesito esa cosa A ver si aquí no nos ven Tan fácil Porque ahí viene alguien Por ahí vi a alguien Vamos a A ver si le damos Por acá Vamos a poner Otro por aquí Ay creo que Ay no no Dice que ya lo habían matado Pero no Más bien él le abrió la caja Eh supongo que ya lo mataron Fueron demasiados disparos Y ya hay demasiada gente Bueno pues vamos a Intentar conseguir Un poquito más de madera Pero vamos con cuidado Porque ya están llegando Todos los enemigos Por acá Vamos Ay Ven Ya están hasta los robots Hay que tener bastante cuidado Bueno Bueno esta cosa fue demasiada Demasiada Ay de demasiada utilidad Ya tenemos toda nuestra vida Y todo el escudo Pero A veces también estas Estas este Ay no Estas bombas fétidas Logran ser de Gran gran ayuda Entonces Yo creo que me voy a llevar Mejor las Las bombas Espero no equivocarme No sé por qué Siendo que no reaccioné Según yo Había disparado Ahí está Y de hecho me disparó Pero no alcanzó No alcanzo a darme Así que Quedamos igual Con la misma vida El mismo escudo Aquí están llegando Bastante Entonces Posiblemente Lo mejor Es esperar A que vengan Por acá Pero hay que tener cuidado No Aquí no hay nada Así que no hay nadie Bien Sabía que había Alguien por aquí Ahí está Perfecto Y lo que veo Es que como que Esta escopeta No trae mucho Este ¿Cómo se dice esto? O sea El cargador No es muy Muy grande Eso lo trae Cinco Cinco De munición Disparé todo Como pude En lugar de apuntar ¡Ay me caí! Perfecto Bien En el aire Lo que más necesito Ahorita son Creo que Munición de escopeta Les digo Me gustaría Que tuviera un poquito Más Más balas De escopeta ¡Ay no! ¡Ey! Gracias Me ayudó Yo ni siquiera Los había visto Perfecto ¡Ay no llegué! Bueno Yo no lo maté Pero creo que hicimos Un buen equipo Entre todos Vamos a ver Por acá ¡Ay no! ¡Ay de la nada! Pensé que era un enemigo Y que ya me mató Este sujeto ¡Uy! Alguien desde lejos Y creo que sí Es ese Ahí viene la tormenta Vamos a avanzar Un poquito más ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Si no hubiera tenido Los salas delta Ahí me muero ¿Eh? De verdad Salté muy Muy arriesgado Y me quitaron ¡Algo! Me quitaron La rampa O las escaleras ¡Ay! Es el primer sujeto Que me da De verdad Así Muy Muy de frente Algo bueno Es que no me bajó Mucha vida Ni tanto escudo ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ja ja ja! Vamos a dispararle A las hojas De los pinos Seguramente Así sí ganamos Últimamente He tenido Muchas partidas Muy Muy malas En donde Máximo En donde Máximo Logro ¡Ah! Se me acabó la munición Ahí viene alguien Bien Ganamos En donde Máximo Lograba matar A A cuatro jugadores Y ahorita Vean ocho Por lo menos Un poquito más ¿No? Bueno ya Nueve Y bueno Niquas Pues Vámonos A salir De esta partida Para ver Lo que hay En la tienda Del día de hoy Y bueno Niquas Ya estamos Aquí en la tienda Y vean Las cosas geniales Que hay El día de hoy Para empezar Está este pico Fragmento oscuro Por 1200 pavos Se ve increíble Y el personaje Disparo mortal Veanlo Por 2000 pavos Vean su mochila Lo que les digo Es que Pues ahorita La mayoría de cosas Está basadas En el viejo oeste La verdad Están increíbles Vamos a ver Que más hay Cero fractal Por 500 pavos El envoltorio Del arma La verdad Se ve Muy muy bien Que a quien le guste Pues de verdad Debería comprarlo 500 pavos No está caro Y está muy genial Ahora vamos aquí Con frontera Por 1200 pavos Pero aparte Tiene dos estilos Diferentes Con sombrero Y sin sombrero Vamos a ver Que más hay Cornamenta Este pico La verdad Está increíble Me gusta Aunque Sinceramente Me hubiera gustado Un poquito más Sin el sombrero Aún así Está muy Muy genial También tenemos A Río Grande El cual es un personaje Un skin Y también tiene Otra vista Con y sin sombrero El que les guste Vean Y está bastante económico 1200 Vamos a ver Que más hay Uno de los clásicos La Dina Por 1500 Vean Increíble Bastante Increíble Este skin Ahora tenemos Este gesto El darme parto Creo que también Es uno de los Ya también De vieja escuela Por solo 500 pavos Y tenemos Tensión Por 800 Este skin Me gusta Lo que no me gusta Es que No trae Mochila O algo Siento que Le falta eso Pero bueno Son 800 pavos La verdad Está bastante Económico Tenemos Varita Estrellada Por 800 pavos La verdad Está bastante Genial No le había puesto Mucha atención 800 pavos Y tenemos Música Rollo funky Por 200 Ahora Vean Esto está increíble Ahí solo 200 Da inferior Lo que no me gusta Mucho es que Simplemente es un Movimiento Muy rápido Ya no se repite Pero Se ve Muy muy bien Y bueno Ya estamos Aquí en los desafíos Si se dan cuenta Estos dos Dicen que tenemos El 0% Lo cual Está mal Debería decir El 100% Como aquí arriba Lo está diciendo Ya tengo el 100% De las Como se podría decir De las dos etapas Porque tiene dos etapas Tanto este Como este De Lo que es el nivel De temporada Pues soy nivel 25 Ahí vamos Poco a poco Ya vamos Consiguiendo Una que otra cosa En este personaje Todavía no lo tengo Pero ya tengo su estilo Ya tengo este gesto Este estilo Ya lo voy a conseguir En muy poco Necesito solo 5 niveles Más Y lo voy a obtener El que si me hace falta Es este de tiempo limitado Que me hace falta Jugar partidas Con un amigo No he podido tener Una partida Con algún amigo No coincido Con los tiempos De verdad Espero poder hacerlo Porque dice Que quedan 21 horas Con 50 minutos Y el del día de hoy Es visita Rivera Y túneles En la misma partida Bueno esa no está Tan difícil Pero aún así Pues hay que Echarle muchas ganas Y ahora sin más Nickmas Les voy a dejar Con un pequeño video Que grabé Donde tenía que visitar 10 lugares diferentes Con nombres diferentes En una misma partida De verdad Me costó mucho trabajo Pero lo logré Vamos a ese video Y bueno Nickmas Aquí ya estaba A punto de caer Para lograr Ese desafío Como les dije Era llegar A 10 lugares Con nombres diferentes En una sola partida La verdad Es un desafío Bastante difícil Sobre todo Porque en cualquier momento Puede aparecer Algún sujeto Que nos puede matar Entonces Para intentar Hacerlo rápido Y evitar Todo Todos esos Esos disparos La muerte Y todo eso Pues quise poner En práctica Lo que hice En el comienzo De este video Lo cual es Buscar un vehículo La verdad No sabía Si lo iba a encontrar Pero yo iba pensando En eso Necesito un vehículo Tengo que encontrarlo rápido Y claro Pues aquí Aunque sea poco Pero hay que buscar Unas cuantas armas Nunca Están de más Aquí afortunadamente Estaba esta tabla La verdad Me ha ayudado Muchísimo Encontrarla De esa forma Tan rápida Porque No solamente Estoy En contra De enemigos Sino También De la misma Tormenta Entonces Me tengo que apurar Demasiado Y aquí Comenzamos Pues A visitar Todos estos Lugares Si se dan cuenta Aquí ya va El primero Tengo que ir Viendo Constantemente El mapa Para saber En donde Se encuentran Los demás Lo que yo Tenía pensado Hacer Es ir bajando En el mapa Si se dan cuenta Estamos Hasta la parte Superior Bueno Pues ir visitando Todos Pero Yendo Hacia abajo Para poder Conseguirlos Más rápido Aquí ya llevamos El segundo Sinceramente Yo pensé Que eso Me iba A dar Un poco Más De ventaja Me iba a dar Este Me iba a ayudar A salir rápido Pero creo Que el volcán Lo que hizo Fue detenerme Aquí ya no están Los respiraderos O no se como Ustedes llamen Que había Del volcán Para levantarnos Para elevarnos Ya no están Entonces Pues lo único Que estaba Más bien Lo único Que estaba Usando Eran Los turbos Porque De verdad Ya no están Y eran De mucha Mucha ayuda Bueno Aquí ya conseguimos Otro lugar Vámonos Como les dije Hacia abajo Del mapa Y si se dan cuenta En muchos momentos Me quedaba Atorado Con alguna cosa Con un árbol Piedra Lo que sea O a veces Hasta Me volteaba Un poco La verdad Iba Un poco Mal En ocasiones Pero Ya íbamos Cumpliéndolas Vean Ya llevamos Cuatro Cuatro De diez La verdad Cada vez Me emocionaba Más Pero Aún así Sentía que Me hacían Falta Muchos Y aquí Ya llevamos Cinco De diez Aquí el problema Era viajar Hasta allá Para Aprovecharse Podría decir Las ubicaciones Más cercanas Pero esta Si me quedo Un poco Lejos Vean Aquí me volví A atorar Bueno Choqué Aquí no me atoré Más bien Choqué Ahí si tuve Ciertos Problemillas Y aquí Ya tenemos Otra Ubicación Vean Poco a poco Aquí el problema Es que ya viene La tormenta Vean El minimapa Y ya está Muy cerca La tormenta Entonces Ya era como Que elegir Las cosas Más cercanas Pero al mismo Tiempo Que no estuvieran Tan Tan cerca De la tormenta Entonces Ya era cuestión También de Irnos hacia Hacia El lado del mapa De los enemigos Y originalmente Era lo que yo no quería ¿Por qué? Porque en cualquier momento Siempre hay alguien Que se queda en la parte Más de atrás O algo Y eso significa Que me encontraría Enemigos Pero bueno Dije Tengo una tabla Vamos a utilizar Esa velocidad Para esquivar Todo eso Y aquí Ya estábamos Muy cerca De llegar Al siguiente A la siguiente Zona Pero de todas formas Yo sentía Que ya no lo iba a lograr De verdad Vean aquí Hasta Pase por el puente Y todo Prefería hacer las cosas Como que Aunque fueran un poco Más lentas Pero seguras Para no tolarme tanto Para llegar De una forma Mejor Y aquí llegamos A la séptima Ubicación De 10 Aquí yo ya tenía Una pequeña idea Vean Y me sigo atorando Sigo atorando Me sigo chocando Bueno no importa Aquí tenía una idea De ir hacia la nieve Y de ahí Meterme A lo que es El círculo En lo que es La zona Pues segura Para cumplir Esos desafíos Bueno Ese desafío Ya que me hacían Falta 3 Solamente 3 Y ahí estaban Los 3 Nombres Bueno Las 3 ubicaciones Con nombres Diferentes Bueno aquí todavía No me Me daban El lugar Entonces supuse Que tenía que bajar Un poco más Vean Todavía No Me dan ese Se podría decir Ese punto Esa ubicación Ya no sabía Que hacer Porque si Si me quedaba mucho Me iba a morir Y justamente Avanzando un poco más Fue donde Me dieron La ubicación De verdad Yo pensé Que desde antes Pero bueno Ya tenemos la ubicación Nos hacen falta Ya muy muy pocas Y vean La tormenta No está tan lejos Eso Eso me Agradó Porque si no De verdad Me hubiera muerto Y me hubiera costado Más trabajo Aquí ya alcanzamos La tormenta Y ya estamos Más seguros Y vamos A neopicados Y con eso Conseguimos 9 de 10 Y aquí Algo más sencillo Vamos a Dejarnos llevar Por Por lo que es Este Como túnel de aire Y simplemente Es irnos Completamente Derecho Y aquí tenemos Pues las 10 Ubicaciones Y bueno Enigmas Esto es lo que Hemos conseguido Un nuevo Graffiti Y sin más Muchas gracias Por el apoyo Por los likes Y nos vemos En el siguiente Video Chau